Vamos a estar jugando el día de hoy Super Mario World Uru 10 Una joyita de joyitas, ya no hay maker, hoy no hay maker, pero habrá ¿Habrá maker en el futuro? Claro que sí, saludos para Fettuccine y para Orlando de MCO Vamos a comenzar una nueva partida como ustedes pueden ver Desde Serapio Torres, ¿ah? Y nos vamos ¿Por qué estamos jugando Super Mario World? Bueno, además de porque es un juegazo, porque lo es Estoy preparando un video especial en el canal principal de Mario World Entonces necesito footage, necesito gameplay del juego Entonces, ¿qué hago? Jugarlo con ustedes y grabo, ¿no? Grabo el stream y luego usamos esto, así que Lo estamos haciendo de una manera productiva Pero también saben qué hermosa, qué mejor que jugarlo en compañía de mis magasos y magasas Qué mejor, qué mejor que eso Saludos para Josuke 6666 Así que eso es, mis maguitos y maguitas Vamos a estar dándole a este joyón por aquí Tratando de completarlo al 100% Ojalá nos dé el tiempo, yo espero que sí No sé cuándo vuelva a streamear por acá O sea, no es que me estoy yendo dos meses ni nada de eso Pero estamos ya finiquitando, mago Mis maguitos y maguitas Estamos ya en las últimas La fecha de estreno va a ser anunciada prontito, prontito Prontito van a tener novedades de eso Un nuevo trailer Ya el juego está en su fase final, básicamente Lo lanzamos sí o sí Antes de lo que muchos de ustedes creen Todavía no les puedo decir la fecha de estreno Pero va a ser pronto Espero que en unas semanas nada más Así que estas semanas que se vienen Van a ser intensas para el equipo de Dream Potion Games Pero estamos emocionados, mis maguitos y maguitas Muy emocionados por por fin lanzar el juego Que tanto, tanto esfuerzo le hemos metido Así que por eso es que de repente no me van a ver tan activo por aquí Por Twitch Pero volveremos con fuerza Volveremos con fuerza Ya les estaremos dando los datazos Los datazos claro que sí Los datotes claro que yes Así que ahí vamos cracks Miren que bonito ese nivel Boom, boom Y el video que estoy preparando del Mario World Va a ser un locurón Va a ser un locurón Saludos para Retro Tommy Saludos para Axio ¿Te lo pasarás hoy? La idea es que sí, mi queridísimo Axio La idea es que yes, compañero La idea es que sí lo completemos Lo mágico Grande Agustín Muchas gracias Muchas gracias mi queridísimo Agustín 101 Lo máximo el crack Gran saludo para ti mi hermano Y saluditos también para Kevin8 Buenas tardes pepal Suerte con el Mario World Muchas gracias Muchas gracias compañero Se aprecia Se aprecia ese apoyo Compita Claro que sí Vamos a darle al Mario World Por supuesto Saludos para The Phantom Gamer Bon día Dice el crack Vamos a ver Y vamos a intentar completarlo Sin perder vidas ¿Qué les parece? Podríamos intentar completarlo Sin perder vidukis ¿No? No sé qué opinen ustedes ¿Ah? No sé qué opinen ustedes Oigan Pero podría ser algo Algo interesante ¿Ah? Blim, bloom Vayan para allá Nomás apestosos Vamos a ver si sale Ustedes saben que Sobre todo el 100% Es medio complejo De completarlo Sin perder vidas Porque Hay unos niveles Bien payasos Hay unos niveles Bien graciosones ¿No? Unos niveles que realmente A veces uno dice ¿Qué le pasa a este nivel? ¿Acaso está loco? ¿Acaso Shiggy nos odiaba Al crear este nivel? Pero tranquilos Se va a intentar Mis maguitos y maguitas Se va Ven acá apestoso Ven acá apestoso Se va a intentar Mis maguelos y maguelas Así que vamos a ver Qué pasa pues Saludos para MyTichi Acabo de llegar Dice el crack Grande Grande pues hermano Acá estamos Dándole Al Mario World Miren esta platita Piramia Glop Qué rico Qué rique chichichimo A tu casa Nomás Don Pezuñuelin Paparapapá Saludos para Oswaldo 5 7 12 Pararar Saludos para José Dasher Lo bueno es que Me sales en canales Recomendados Dice Eso es muy bueno Hermano Eso es muy bueno Qué bueno que aparezcamos Por ahí compañeros Saludos para Banana Queso 8 Saludos para Sebas El video que se viene Les voy adelantando El video que se viene El canal principal Va a ser de Mario World No les voy a decir De qué es Pero Dura 30 Me ha salido De 30 Minutos El video Justo hoy día Estaba terminando De grabar El audio La voz 30 minutazos Ha salido El video Entonces necesito Mucho footage Necesito mucho gameplay Por eso es que lo estamos jugando Al 100% Pero sobre todo Para estar un rato Con ustedes Mis maguelos Y maguelas Porque como ya les dije Se vienen semanas Complicadas para mi Para el equipo De Dream Potion No sé qué tan activo Puede estar por acá Por Twitch Igual tendrán Señales de vida mías No se preocupen Pero quería aprovechar Quería aprovechar El domingo Para darle un rato Claro que Saludos para Tecno500 Saludos para Dieguito Fan De Pepauri Lo máximo Saludos para Cevitas El otro día Me puse a ver La historia de Mario Que subiste A Youtube Muy buena Dice Uy esa historia de Mario Buenísima Sí Y muy trabajosa También Fue un gran Un gran trabajo Hacer todos esos videos Y compilarlos también Fue hermoso También Fue hermoso Mi queridísimo Cevitas Fue una maravilla Hermano Para qué nos vamos a engañar Fue una maravilla Compañero Lo matamos a todos Con lo fue Gauris Fue una maravilla Fue una maravilla Fue una maravilla Feliz día del trabajador Feliz día del trabajador Dice Tecno ¿Verdad que hoy es día del trabajo? Feliz día Pues Feliz día Claro que sí Feliz día Feliz día Muy bien Entramos al castillo De Iggy ¿No? Primer castillo Un castillo muy Oh por Dios Este castillo muy sencillo La verdad Tenemos Cien monedukes El gran Rafaelín El gran Rafaelín Armandini Hederlini Fopiani El gran Rafaelín El gran Grande Oiga Rafaelín Muchas gracias hermanito Muchas gracias por ese Musicuelo Lo máximo Yo también los he extrañado Mucho A mi queridísimo Rafaelín Ya estamos, como tú bien dices, en la recta final con Mago Estamos ahí absorbidos todos Completamente absortos en Mago Porque ya estamos, ya estamos El plan es sacarlo antes de lo planeado, ¿no? Antes de lo esperado, así que nada, Rafaelín Estamos dándole duro para que eso suceda Para que eso suceda La emoción nos embarga, es la verdad, ¿eh? Por fin sale un proyecto que tiene cuatro años Cuatro años estamos con Mago Con ese proyectazo y por fin sale Se siente, se siente, se respira la emoción en el aire, ¿no? Pero ahí vamos, hermano, ahí vamos, ¿ah? Ahí vamos, Rafaelín, muchas gracias por esos 100 bitsotes Saludos para Kitsune Desértico Te estoy hosteando, dice, muchas gracias ¿Qué nos está hosteando por ahí? ¿Quién es el crack? El gran Retro Tommy, gracias, crack, gracias por ese hostazo Se aprecia Retro Tommy Para que el stream llegue a más personas Por supuesto que sí Todos los que puedan hostear Tienen mi agradecimiento, ¿ah? Claro que yes A ver, vamos a agarrar la capuelita Blum, qué bonita Ahí está el Yoshi hecho un loco, ¿ah? Eh, 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 he hecho un orate, ¿ah? He hecho un demente He hecho un demon, ahí va Ahí vamos, ahí vamos Ey, 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 calmado, 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 calmado Blim, blim, blum, qué bonito Vamos a sacar la... ¿Cómo se llama? El secreto de una vez, ¿no? Vámonos por el camino secreto Vamos a hacer el camino de las estrellas al toque, ¿ya? O sea, el camino de las estrellas y el mundo especial Lo vamos a hacer de una Así, pero con la velocidad del rayo ¿Por qué? Pues para volver todo de otoño, ¿no? De una vez Para volver todo de otoño más bonito ¿No? Claro, pues Claro, pues, don pezuñuelos Blim, nos fuimos Pau, 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 pau Vamos a hacerlo otoñal Mírenlo, cómo se agacha y cómo escupe Claro que sí Claro que sí Hola, Pepe, ¿cómo estás? Tú me saludaste en las redes de Hype Dice Alexander Zavala Lo máximo, Alexander Ahí estamos, ya saben, todos los miércoles por Hype Por Facebook Estamos ahí con el torito, ¿ah? Dándole Dando, dándole Claro que sí Muchas diversiones por ahí, ¿ah? Se puede superar Super Mario World sin agarrar monedas Dice Mason ¿Qué? ¿Eres mago? ¿Acaso Mason? ¿Qué cosa? Yo no quiero spoilear nada de lo que se viene en el canal Pero creo que Mason ya lo spoileó para todos, ¿ah? Mason es un... Mason es tal vez un pitonizo Tal vez es un pitonizo, don Mason ¡No lo sé! ¡No lo sé! Saludos para Alejandro González Que anda por ahí el crack ¡Pau, pa! ¡No te vaya, Josh! Se nos fue Se nos fue el Yoshi Estoy yéndome al Demon aquí, ¿ah? Estoy yéndome al Red Demon Vamos a sacar el secreto Pero uff, se puso fea la cosa ¡Pau, pa, pa, ra, 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 muere apestoso! Ya, ven acá Ven acá ¡Pau, pa, 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 pa! Saludos para Dr. Pérez Que es nuevo, dice Dr. Pérez ¿El World? Sí, 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 sí Ahorita lo hacemos Lo del... Lo del... El otoño Te refieres, ¿no? Ahorita... La idea es completarlo 100% Así que tenemos que... Que hacer todo eso Y por supuesto que incluye... Incluye el otoño, pues, ¿no? Así que... Ahorita vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así en tiempo récord Lo del camino de las estrellas Y la... La zona especial Para ya de una vez Sacar eso, pues, ¿no? Para de una... De una buena vez Desbloquear eso, ¿eh? Claro que yes, yes Claro que yes Para, pa, 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 ra, ra, ra Uy, pa, ra, 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 ra Nos llevamos el P-Switch Y tenemos al gran Shara ¡Uy, miren! Puedo ir por abajo Eso no lo sabía Eso es primera novedad Siempre se jura algo nuevo En estos juegazos Siempre puedo ir por acá ¡Oh, qué demonios! Guaturu, guaturu, des Guaturu... No sabía esto, ¿eh? Siempre se descubre algo nuevo En estos juegazos, ¿eh? ¡Grande Shara 90-2-10! Lo máximo ¡Grande Shara! ¿Qué nos dice Shara? Hola, Pepau Tenía mucho tiempo Sin poder ver tus directos Desde que te cambiaste de plataforma ¡Oh! Soy Stephanie Díaz Ya voy a andar más seguido por aquí ¡Oh, lo máximo! Pepito, ya te extrañaba Yo también te extrañaba Mi queridísima Steph ¿Qué ha sido de tu vida? Espero que hayas estado muy bien Mi queridísima Y doñísima Steph Ruides Lo máximo Gran abrazo para ti Crackzota Y muchas gracias Pues por esos 100 bitsuelos ¡Mucha gracia Por esos 100 bitsuelos! Se aprecian Se agradecen, ¿eh? ¡Uy! Nos agarró el pezuñín ahí Blim A su casa nomás No, pues Don Pezuña Vamos con Yoshi otra vez ¿Cuál es el juego que más te ha costado pasar? Te dice Ronaldito Ronaldito 2017 Hay varios, ¿no? Pero Uno así de los últimos Que se me viene a la cabeza El Battletoads Eh, de Super Nintendo Mi queridísimo Ronaldito Battletoads De Super Nintendo Una cosa de locos Mi hermano Una cosa Pero de locardos Compañero, ¿eh? Hola, Pepe Te puedo recomendar Un juego para que hables En tu canal Dice Matrix Por supuesto ¿Cómo no me vas a poder recomendar? Recomiéndenme lo que ustedes quieran Yo siempre Yo siempre escucho Soy todo oídos ¿Ah? Recomiénden nomás Recomiénden nomás Compañero Yo lo escucharé Compita ¿También vas algún día a sacar En directo el platino De Red 2? Dice Lepe Pauri Que buen nick El Red El Red Dead Redemption 2 Le quiero sacar su platino Yo al 1 Se lo saqué, ¿eh? Yo al 1 Le saqué su platiniki Yo le saqué su platiniki Al 1 Me la pasé genial Eh, el El 2 Tiene un online Tiene el online Para sacarle platino O sea, es complicado Pero se puede hacer, hermano Se puede hacer, ¿eh? Saludos para Dave Trejo Que nos envía 50 Eh, perdón 100 bitsotes Grande, Dave Muchísimas gracias, compañero Por esos 100 Eh, bitsuelazos Se aprecian Un gran abrazo Un gran abrazo para ti Mi queridísimo Dave Trejo 52 Y 2 Muchas gracias, compita Muchas gracias Gran abrazo para ti Hola, mi hermano Un gran saludo Gran saludo Dave Don Dave Don Trejo Un crack Un genio Un titán Un gigante Un enorme Un claro que yes Listo Vamos a desbloquear de una vez El, 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 el Pezuñín, pues, ¿no? El Don Pezuñuelin Claro El Green Switch Palace Saludos para Santi Hernández ¿Cómo te ha ido en este bello día? Dice Santi Todo muy bien, Santi Muchas gracias por preguntar, mi hermano Todo Todo maravilloso, la verdad, ¿eh? Todo excelente ¿Tienes Ghost of Tsushima? Lo tengo No lo he jugado pero lo tengo Lo tengo el Ghost of Tsushima Me llama poderosamente La atención, sino que no tengo Mucho tiempo ahora Con todo el desarrollo de Mago y tal No me queda tantísimo tiempo Para jugar Pero Ahí vamos, ya lo voy a estar jugando Seguramente Ya lo voy a estar jugando seguramente Saludos para Daniel MC Que es nuevo el crack, saluditos Saludos para Álvaro Demi Vengo desde tu canal, buenardo Dice el crack Grande ¿De qué música es eso? Me interesa mucho la de los beats Dice Paul Ah, esa música es de Mago Un juego que estamos desarrollando en Dream Potion Games Que sale muy prontito ese juego Y ahí vas a poder escuchar ese musicuelón En todo su esplendor Compañero Claro que yes Claro que claro que claro que claro que claro que sí Siririrí Ah, claro que yes De Mago Que ya como les contaba Estamos Ya finiquitando el juego Está quedando Uy, no saben lo que es el Final Boss ¿Cómo me gustaría poder mostrárselos? Obviamente no se los puedo spoilear Pero no saben lo que es el Final Boss Es una cosa pero ya Una cosa de loco ¿No? Todavía no lo estamos programando Está ahí como que a la mitad del proceso el Final Boss Está tardando porque es Recontra Recontra exigente el Final Boss Va a ser una cosa muy bonita Ya lo van a ver Estoy emocionado porque ya vean todo el juego completito Todo lo que hemos preparado para ustedes Mis maguelos Y también maguelas Claro que yes Claro que yes Yes, yes Oh, la, 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 la Ay, no Creció este Petsuñín Váyase Y se me fue el Yoshi Por supuesto Se me fue el Yoshi Hola Pepe Una pregunta Vas a poder hacer mago para celulares Eh, mago para celulares No está planeado hermano No está, no está planeado Mago para celulares En un Pinocho Demon Tal cual ¿Cómo sabías Fiddle Dummy? ¿Cómo, cómo lo descubriste? ¿Qué comes que adivinas? Eh, Fiddle Dummy ¿Qué comes que adivinas? Me gustaría saber a mí El gran Shana Noventa Noventa Doscientos diez Se acaba de suscribir al canal Muchas gracias Shana Muchas gracias Shana Lo Maximuke La gran Stephanie La gran Stephanie Berta Muchas gracias mi queridísima Steph Se aprecia esa sub Claro que sí Se aprecia Doña Steph ¿Para qué plataforma va a salir Mago? La, la idea es que salga para la Switch Para la, eh, Xbox Para la Play Para la PC Pero, eh, parece que Vamos a salir primero en PC Y luego vamos a salir en las demás consolas Va a ser, eh No va a salir al mismo tiempo Como teníamos planeado en un inicio Sino que va a estar Vamos a salir de esa manera Eh, con Mago Hasta ahora al menos ese es el plan Vamos a ver si evoluciona Si cambia la cosa ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡El gran dancito Ladderloop! ¡Ah! ¡El gran danzuelito Ladderly Popin! ¡Nos envían mil bitsotes! ¡Nos envían mil bitsotes! ¡Nos envían mil bitsotes! ¿Qué nos dice el crack? Necesito, necesito ver ya ¿Qué nos dice? ¡Don Dancito! ¡Don Ladderloop! ¡And don Knight! O sea, una cosa de locos Dancito O sea, una cosa de orates ¡Pai! ¡Grande Dancito! ¡Muchísimas gracias compita! ¡Ah! Muchas gracias hermano ¡Gran abrazo! ¿Qué nos dicen? Hola Pepe Te saluda Danda Verlapen ¿Ya viste el creepypasta de Kirby que salió? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? No, 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 no ¿Qué creepypasta de Kirby ha salido? ¿Es un juego? Tú sabes que yo soy Yo me emociono con esas cosas No lo he visto No lo he visto Y normalmente ando Ando recontra pendiente De esas cosas, ¿eh? Mi queridísimo Dancito ¿Dónde ha salido esa pezuñada? ¿Dónde ha salido esa pezuñada? Acá está el secreto Este es un nivel bastante secreto Bastante pezuñin, ¿ah? Entonces vamos a ¡Mat! ¡Matthew Bowel! Se acaba de suscribir Lo máximo ¡Grande Matthew! ¡Se ha resuscrito! ¡Qué grande el pepao! ¡Eres mi ídolo lo máximo! ¡Matthew! Muchas gracias por el resup hermano Se aprecia Se aprecia mucho Mi queridísimo Matthew Grande el abrazo Para ti compañero Grande el abrazo Para ti mi hermano ¡Oh por Dios! El hola chicos Dime ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Grande! Espero que estés bien Y por favor vuelve a jugar Minecraft Cuando puedas También si pudieras Manda un saludo Por favor a Benjita Xmate Y Luis por favor son muy fans tuyos Bitsazos Y tenemos Tren del Hype ¡Ojito! ¡Ojito con eso! Tenemos Tren del Hype Muchas gracias mi queridísimo Alex Art Muchísimas gracias compañero Por esos 100 bitsuelazos Se aprecian Se aprecian Grande crack ¿Cómo estás Pepito? Espero que bien Yo la verdad un poco triste Ya que ayer murió mi querida gata Oh no Traté de salvarla con todo lo que tenía Pero lamentablemente no pude Me aseguré de que sus últimos momentos Fueran buenos y cómodos Pero bueno la vida sigue Así es mi hermano Así es Es completamente entendible Mi hermanito Es un momento muy triste Cuando uno pierde una mascotita La verdad que sí Pero nada Piensa en los buenos momentos Que pasaron Piensa que ella ya está bien Mi queridísimo crack En realidad los que sufrimos No somos los que nos quedamos Creo yo ¿No? Los animalitos se van Y ya están tranquilos Felices Ni cuentas se dan Mi hermano Así que Tú tranquilo Tú tranquilo Lo importante es que le diste Una buena vida a esa gatita Y estuvo muy feliz contigo Así que Atesora eso mi hermano Atesóralo Claro que sí Mi queridísimo crack Mi queridísimo Alex Art Lo máximo Y tenemos a Miotita Estureinja Que nos ha enviado Se han suscrito Nuevamente el crack Grande pepal Dos meses ya en esta plataforma El tiempo pasa volando Dos meses Sotes Grande miotín Wow Si ¿No? Ya estamos ya Más de dos meses por aquí ¿No? Una locura Una locura Lo máximo Una locura Para 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 Oh por Dios Relájese Fantasmon Relájese Fantasmon Ya estamos casi Por los tres meses ¿No? Por los tres meses De Twitch Una locura Una locura ¿Y qué nos dice Dancito? ¿Tienes pensado Jugar algún juego Kirby Estamos casi casi Llegando al level tres Del tren del hype Ojito con eso ¿Ah? Nos falta solo siete por ciento Para llegar al Al nivel tres Ahorita seguimos leyendo Todos esos bits Que tenemos por ahí Ustedes tranquilos Ustedes Relaxados Que yo Lepepauri se encarga Mis maguitos Y Magueluitos Lepepauri se encarga Jugarás el DLC De Capge Dice José Dasher Lo haremos Hermano Por supuesto Que claro Que sí Por supuesto Que claro Que yes Que lo vamos A jugar Con Pita Es una obligación Capge Es probablemente Mi indie favorito Uno de mis juegos Favoritos De todos los tiempos Así que ¿Cómo no jugar El DLC? José Dasher ¿Cómo no hacerlo? O sea Tendría que yo estar loco Para no No jugar ese DLC Mierda Tendría que estarlo Tenemos también A Miotita A Fiddle Dummy Que ha regalado Una sub Para la comunidad Lo máximo Fiddle Dummy Fiddle Dummy Fiddle Dummy ¿Por qué no estoy agarrando Las jocitas? De todas maneras De todas maneras Lo vamos a checar Dancito A ti es mi palabra Hermano Apenas pueda Le doy una chequeada Too much Dummy Oye se fue la quitu Oigan estoy tratando De irme con la nube ¿Por qué? Porque necesito ese footage Mis maguitos y maguitas Para el video Del que les comenté ¡Oh por dios! Para el video Que les comenté Necesito esta nubezuela Y tenemos a Kevin8 Que nos envió 10 bits azos Pepe ¿Tienes pensado Jugar algún road like? Ah lo del road like Estamos jugando Binding of Isaac Me gustaría sacarle El platino A Binding of Isaac Sé que es una cosa Prácticamente imposible La verdad Porque tienes que jugar Como millones de horas Pero me gustaría Intentarlo El que si creo Que vamos a hacer Es el Hades El Hades Es un juego Muy bonito También roguelike Que si me gustaría Sacarle el platino No es tan largo Como el Binding of Isaac Así que Eso puede ser Eso puede ser compita ¿Crees que puedes Mandarle un saludo A mi hermano Matías Hernández? El adora tu canal Y creo que le haría Ilusión algo así Para mañana Su cumpleaños Claro que si Mi queridísimo Santi Hernández Por supuesto Pero por supuesto Que claro Que si Vamos a mandarle Un enorme Un gigantesco Un Un saludo De locos A tu hermano Por su Por su cumpleaños Mi hermano Déjame encontrar Acá nada más Un saludito Para el gran Y poderoso Matías Hernández Gran saludo Para Mati Por su cumpleaños Claro que si Gran saludo Para ese crack No quiero perder A este Yoshi Pesuñin Estoy loco Debería De agarrar A estos Oh por Dios Que mal estoy jugando Metí toda la pata Saben que Vamos a pasarlo Volando Simplemente Oh por Dios El gran Jacobin Claro que si Claro que si Te recuerdo Mi queridísimo Jacobin Por supuesto Gran saludo Para ti Mi hermano Grande El saludito Para ti Muchas gracias Por estar aquí Pues compita Pa 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 Estoy jugando Como un loco No se que estoy haciendo La verdad O sea Ustedes lo pueden ver La locura abunda Lo pasaré El nivel Lo trataré De completar Porque igual Desbloqueas La otra salidita Pues no Entonces al final Este nivel Al menos Lo tienes que completar Lo tienes que completar Bien Pa 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 Saludos también Para Cris Mateo Para Rocuto Bauer Para Arián Castañeda Gracias Arián Se aprecia Se aprecia Mi queridísimo Arián Castañeda Y saluditos también Para Milutis Dos mil Dos mil Que se ha Suscrito Se ha hecho Sub Muchas gracias Milutis Dos mil Por esa sub Se aprecia Se agradece Muchísimo Muchas gracias Muchas gracias Milutis Pa pa Vamos a subir Vamos a subir Este Yoshi Y nos fuimos Nos fuimos Pa 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 Y ahora si vamos a ir al mundo especial De frente lo pasamos Ojito con eso De frente lo vamos a completar El mundo especial Nos vamos a ir al mundo especial Ustedes saben que el mundiki especial Es un lugar que requiere de nosotros Ya que estamos buscando Completar al 100% esto Eso implica Completar todos los niveles Así que ahí vamos Allá vamos Que bonito Miren esto Que bonito No te lo tragues Apestoso Arf Para pa 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 Vamos Pesuñin Vamos Don Pesuñin Muy bien Muy bien Blim Blum Miren acá Este trucazo Puedes irte con Con tu Yoshiberto Puedes irte con tu Yoshiberto Acá O sea Normalmente no debería De haber forma Para ir con el Yoshi Ya Porque no hay que ser Oh no Bueno ya no voy a poder Creo Porque perdí Al Koopa Troopa Ay no Ya pues Ahí está Blim Lo agarras Y te vas volando Como todo un don Pesuñas Pues no Vuelas nomás Vuelas hecho un loco Así Todo así Todo oratesco Para pa pa Así ya te lo puedes llevar Pues al Yoshi ¿No? A tu compita A tu compita El Yoshi Y sin A tu compita El Yoshi Berret Tukis Claro que Yes Arf Déjamelo tranquilo A mi Yoshi ¿Cuál es tu juego De Mario Party Favorito? Yo creo que el 2 Yo creo que el Mario Party 2 Es el que más jugué Al menos Oh por Dios Tenemos mil bits De Milutis 2000 XD No solo No solo Se ha hecho Collab O mejor dicho Soup No solo eso Sino que Además Nos acaba de regalar Mil bits Suelazos Ra Para 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 Muchísimas gracias Milutis Estamos en tubo Lara De locos Grande Milutis No nos dicen nada Milutis Pero se aprecia Se aprecia mucho Muchas gracias Por esa activation De la gran musicuelota Muchísimas gracias Por esos mil Bitsazos Gracias Milutis Ah este nivel es de locos Pero tranquilos Ahorita sale Ahorita chale Este nivel de locura Este nivel de locardelis Este nivel de locuaces Duigi se fue al demon Dice Fernandita René Duigi O en este caso El marrito ¿No? Se fue al re diábolo No sabía que Pepe Pepe tenía Twitch Dice Agente Natlyam Acá andamos Crack Acá andamos En Twitch Andamos Hermano En Twitch Andamos Haciendo sus directillos Haciendo sus directillos Acá Haciendo sus directukis Pues mi hermanito Claro que yes Pero por supuesto que yes Compita Blim El apestosón Agárralo Ahí se va No No Se me olvidó Que ya tocaba Agarrar el segundo Globito Se me olvidó Se viene la desesperación Pepe No sé O sea este nivel Ya me ha hecho sufrir Tanto Que ya es como que Ya es como que estoy Curtido Por así decirlo Ya este nivel Ya no es lo mismo De antes Ya no me causa La misma desesperación Pepáurica Que antes Ya no Antes si Antes si me hacía Me hacía sufrir El tubular Pero ya Uno aprende a quererlo Al diábolo ¿No? Uno aprende a A quererlo Al Al Ya no lo estoy queriendo tanto Ah si me estoy comenzando A desesperar Para que los voy a engañar Si si me estoy Si me estoy Comenzando a A desesperar Si 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 Poco a poco Poco a poco La desesperación Está entrando en mi ¿No? Se pone un poco Peligrosa La La cosa La verdad Se está poniendo Peligroso esto Oigan Oh por dios Pero mírenlo A ese apestoso No ya estoy entrando En desesperación Yo pensé que no iba a entrar En 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 desesperación Pepáurica Pero me equivoqué Me equivoqué Oigan Entré en Pepáurica En Pepáurica Desesperación Oh Oh Se logró Vámonos A ver Ya Este nivel Tranquilos No más Debería traer a Yoshi Azul Para este Nivelito Si vamos a traer al Yoshi Vamos a traer al Yoshi Berto Yoshi Berto es importante Para este nivel Y ahorita van a ver El porqué Ahoritita van a ver El porqué La gran Carolina K.N.L Acaba de regalar Una sub La gran Carolinita Lo máximo Muchas gracias Mi queridísima Carolinita Se la he regalado A Carita Fiesta Carita Fiesta Carita Fiesta Tiene su sub Y debe estar contento Debe estar Carita Fiesta A ver A ver Vámonos por acá Por la Star Road Algún día jugarás Un juego de Toho ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Podríamos? Sí 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 Podríamos Yes 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 Se podría ¿Por qué no? Dime tú ¿Por qué no? Claro que se podría Por supuesto que se podría jugar ahí su Su pezuñadita ¿No? Su pezuñadukis Yoshi Azul Let's go Yoshi Azul Let's go Ya casi está tu juego Dicen sí Ya casi está Es correcto eso No son habladurías No son habladurías Ya casi está terminado Mago Estamos a nada Estamos a nada ¿Piensas rejugar Hell Wanted? Pero en VR Dice R-Ice ¿Cambia mucho? No sé No sé la verdad Si cambia así un montón Puede que sí Pero En verdad Hay tantas otras cosas que jugar Que no sé si Lo repetiría O sea puede ser No lo descarto No lo descarto Mi hermanito Acá lo que quiero hacer Que necesito este Video Para Justamente el video Que estoy haciendo Lo que quiero hacer Ahorita es Pasarme el nivel Con Yoshi ¿Ya? Eso necesito Para efectos del video Tengo que pasarme El nivel Con Yoshi ¿Ya? Eso vamos a hacer Pam 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 Ay 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 Wow Uh Pam 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 Ram pam 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 ¿Por qué? Se preguntarán Ya lo descubrirán Próximamente Ay 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 Uh ya está No tenemos el precio Todavía mi queridísimo Arián Castañeda Aún no lo tenemos Pero ya les estaremos Avisando Claro que sí Saludos para Charzue 22 Que acaba de regalar Una sub A la community Lo máximo Grande Charzue 22 Muchas gracias Muchas gracias Por esa Por esa Subiru Por esa Subiru Sama Claro que Yes Pepe ¿Cuándo saldrá Mago? Muy pronto Más pronto De lo que creen Más pronto De lo que esperan Mi queridísimo Jack Claro que sí El server de Minecraft Es para subs Sí es para subs Oigan disculpen A todos los subs Se me ha pasado por completo Agregarlos al Al server El server sigue activo No se preocupen Estoy ahí pagando Pagando La renovación Sino que estoy tan full Como les digo Con Magauri Que a veces Se me Se me pasan las cosas Mis maguelos y maguelas Pero ya lo haremos Ah por dios Este pezuñín Ya lo vamos a hacer pronto Lo del Lo del server de Minecraft No se me preocupen Que salgamos un poco De la vorágine Del desarrollo De mago Al menos En la etapa que estamos Porque después ya el porteo Y eso es un poco más Tranquilo Espero Espero Pero ahora sí estamos Con toda la locura Ay perdí al Yoshi Estamos con toda la locura Así que Disculpenme Disculpenme cracks No Que pésimo Que pésima Pezuñada Por ahora solo Consolas y PC Mi queridísimo Kevin Para móviles No sé No creo La verdad Porque no es un juego Pensado para móviles Mi queridísimo Kevin Pero bueno No sabemos finalmente Que ocurrirá Más adelante Compañero Pero por ahora No No estén planes No estén planes Hermano Saludos para Carla 18-0-1-4000 18-0-16 18-0-16 Soy nueva Saludos desde Monterrey A ver Vamos a tratar de pasar Esta pezuñada Con calma No me gusta el No me gusta el Yoshi gordel O sea El Yoshi volador Sin Ah por Dios Sin tener amarrito Con capita Porque no puedes dejar Apretado y volar Acá tienes que apretar varias veces Tienes que masear el botón Lo hace un poco pesuñín Por Dios Por tratar de renovar el caparazón Meto la patibilca, oigan Una y otra vez Acá me tengo que apurar, ya Chapamos esto Nos fuimos Se lo traga, se lo traga el apestoso No lo hagas Me olvidé que tenía la estrella Se me pasó por completo Que tenía la estrella Ah, que duro Que duro, saludos para Napoteito1445 ¿Has jugado al FNAF Security Breach? Claro, claro que sí Por supuesto, gran joya Gran joya, gran joya Ajá No lo he jugado, lo tengo Pero no lo he jugado Mi queridísimo Klopp Suena como un juegazo, hermano Suena como un joyón, ¿eh? Claro que sí Ya lo Ya tienen la Ya tienen ahí el talán De nuestro crack, ¿eh? Wizard and Warriors Para la NES Ya lo tienen ahí La recommendation del crack La recommendation del crack Ven acá, un Gauri Ven acá, un Gosit Yoshi, cálmate un ratito Ven acá, vamos Vamos a volar juntos, hermanito ¿Verdad? Vamos a volar Juntiquis Juntiquita gatis Juntiquita gataz Juntiquita gatis Juntiquita gataz A ver, escúpenlo Renuévalo Nooooo Ya Este Yoshi me está Me está trayendo problemas, ¿ah? No, no quiero la estrella Me va a traer millones de problemas La estrella Renueva Vámonos Ustedes saben que si lo escupes Y lo vuelves a tragar el caparazón Ya no se lo come Hasta dentro de un rato, ¿no? Entonces por eso lo hago Blim Solo para Jarek el Master Que dice Hola Pepauri Me encanta ver tus directos Muchas gracias, hermano Muchas gracias, compañero Te recomiendo un juego de rol Le llamo Break King Ah, el de Break King Me lo han recomendado bastante Ya lo estaremos jugando, ¿ah? Ya lo estaremos jugando El de Break King De todas maneras Creo que acá hay Colita o no Un Yoshi Quiero capita Pero bueno Si no me dan ¿Qué puedo hacer? Acá sí nos dan Capuelita Me los tragué a todos Me volví loco Simplemente me los Me los devoré a todos Un demente Yoshi Está fuera de control Está fuera de control El dinosaurio Se volvió loco el dino No 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 Eh, nada Se viene un canal Un video Mi queridísimo Chris Oh, por Dios De Super Mario World Estoy capturando Todo este directo Para usarlo como footage Mi hermano El nombre de Pepe No puedo espoilear No puedo espoilear Pero se viene bonito, ¿ah? Es porque te llamas José Eh, ¿quién han preguntado eso? ¿Quién ha sido el crack? Ah, ese era Crack Crack Y es Chris Lo de José No, no me llamo José Eh, es otra historia Lo de Lo del nombre de Pepe el Mago Es el nombre que yo le puse A uno de mis A un mago Justamente Es una historia bien curiosa Mira, se las voy a contar Ya Ah, yo antes jugaba Un juego que se llama Tibia Es un juego De rol multijugador En línea Con gráficos Realmente, pues Pezuñines, ¿no? Pero El juego tenía Tenía la particularidad De que era Súper Complic ¿Qué pasó ahí? Era súper difícil Levelear en ese juego Te demorabas Días Cuando ya estabas En un level alto Te podías demorar días Hasta semanas Entonces era un juego Que requería mucho tiempo Entonces yo estaba un poco Estaba un poco pegado Ese juego Durante mi universidad Entonces Tenía otra particularidad De este juego Que era que si te mataban En el juego Eh Ya sea los monstruos O los jugadores Que también te podían matar Cualquiera podía venir Y matarte de la nada Era un mundo muy peligroso Entonces Si eso pasaba Te quitaban como tres levels Era una cosa de locos Se te podía caer La armadura El casco Como que random Cualquier parte De tu armadura O de tu equipment Se te podía caer random Entonces eso hacía Que el juego sea Increíblemente estresante Si te mataban Sobre todo ¿No? Sufrías Entonces ¿Qué pasó? Yo tenía mi ladrón Tenía un Tiff Un ladrón No me acuerdo Cómo se llamaba ahorita El ladrón El tema es que Yo lo entrenaba duro A mi ladrón Pues jugaba Con mi ladrón La pasábamos bien Yo y el ladrón Éramos grandes amigos Yo y el ladrón Y un día Estaba Cazando No me acuerdo Qué cosa En ese juego También O sea Yo no sé por qué Lo jugaba La verdad Ya Les voy a ser bien sincero No sé por qué Era como que Me había atrapado Y no sé bien por qué Porque para tú Conseguir cualquier ítem Así bueno Tenías que farmear A los monstruos Pero no era un farmeo Normal No, no, no Te demorabas Te podías demorar Días enteros Matando al mismo Apestoso monstruo Una y otra vez Hasta que te botaba Lo que estabas buscando Era una cosa bien loca Ya Eh, bueno El tema es que yo Yo Estaba cazando un día Con ese ladrón En una En un lugar En una pirámide Creo que estaba cazando Vampiros en esa época Para sacar un Un casco No me acuerdo ahorita La cosa es que Llegó un level más alto Me mató Porque normalmente Se respetaban Los jugadores En el servidor Era lo normal Respetarte Y respetar a los otros Pero había gente Pezuñina Que te mataba ¿No? Entonces tenías que tener cuidado Entonces me mató Se robó todo el oro Que yo había recolectado Y se me cayó Toda la armadura Me acuerdo O gran parte de mi armadura Porque no se te podía caer nada O se te podía caer todo Era armadura Que me había costado Semanas conseguir Semanas Literal ¿Ya? Entonces me volví loco Pues me molesté mucho Odié el juego En ese momento Y dije No, ¿saben qué? Voy a crear un mago Dije Voy a crear un mago Ya no quería jugar Entonces dije Voy a crear un mago Para simplemente Subir a cierto level Y vengarme Vengarme Matar Matar a No sé si a este apestoso Porque iba a ser complicado Encontrarlo Encontrarlo nuevamente Pero simplemente Volverme loco Levelar A un nivel decente Y volverme loco Y entrar en una rampage Así Por todo el mundo Matando a diestra y siniestra Como que para desfogar Y lo hice Creé a mi mago Y dije ¿Qué nombre le pongo? El nombre Un nombre así Pesuñín Lo primero que se me venga a la cabeza Pepe Dije Pepe Pepe el mago Era como que el nombre así El primer nombre que me saltó a la cabeza Un nombre simple para mí Pepe Simplemente dije Pepe Va a ser Pepe el mago Es un mago Así que va a ser Pepe el mago Ya está Y así fue como nació el El nombre de Pepe el mago Luego me encariñé mucho Con el personaje Me encariñé mucho con el maguito Pero ya esa es otra historia ¿No? Tú me habías preguntado la historia De dónde nació el nombre Y bueno Ahí la tienes Un poco detallada ¿No? Para tu disfrute Mi hermano Así fue como nació Le Pepe Paul y el mago Y al final cumplió su cometido Pepe el mago Les voy a decir eso Cumplió su cometido Mató Mató personas Y se fue del servidor Como una explosión Como un bank Se fue del servidor El El Pepe el mago Fue una cosa bien loca Una cosa Una cosa Bien Bien loca La verdad Para pa pa Desde ese día Y si te pudiste vengar Del que te mató Creo que no No lo volví a encontrar Creo No Creo que no No pude No pude O sea Los servidores eran grandes Pues no Había un montón de gente Y ya encontrarte Reencontrarte con las Las personas Era complicado ¿No? A menos que los conocieras Fueran tus amigos Vayan a reiviar juntos Y tal Pero no Eso no pasaba Con ese apestoso Que me mató No era No era No pasaba Con ese Petsuñín No ocurría No, no, no ¿Dónde me dan la Acá está el fue Oh Oh por Dios Oigan y le Oh por Dios Chapa la flor de fuego Hermano Ya Este nivel es complicado Este nivel de Del bosquecito Ah ya perdí al Yoshi Otra vez Es de locos Es de locos Era Retrotoro Dicen el que me mató No, no era Retrotoro Retrotoro Yo jugaba con Retrotoro Ese juego El juego de Tibia Es más Retrotoro me metió Al juego Porque él jugaba Antes que yo Él jugaba Antes que yo Tibia Y me dijo Oye Pauli Juega pues Conmigo Y yo le dije Ya pues Juguemos Torazo Y me envicié Me envicié Y luego pasó Esa desgracia Luego Cuando yo recién Creé mi personaje Y estaba aprendiendo Porque encima El juego Este Tibia Es súper así Difícil de entender Ya es como Que tú comienzas Y literalmente Te lanzan A un bosque No sé si Cómo será ahora Probablemente Lo hayan actualizado Pero en esa época Era Tú comenzabas El juego Y te lanzaban A un bosque Con osos Y los osos Te hacían porquería O sea Tú te acercabas Un osito Para pegarle Así Y el oso Pues te hacía Te hacía una basura Entonces como que Tenías que escapar Del oso Era una cosa así loca El comienzo Más brutal Que se puedan imaginar En un videojuego Era como que El juego decía No quiero que me juegues Muérete Y en el tutorial Te mandaba un bosque Lleno de osos Para que te vayas Al dimmer Entonces El juego era así Pues no era bien así Bien duro Y el toro me ayudó Pues no Me decía más o menos Qué hacer Y yo me acuerdo Que un día Estábamos con el toro En mi casa Sí tal cual Tal cual Mi queridísimo Dancito Tal cual Eso era exactamente Y bueno Un día el toro Fue a mi casa Y nos pusimos a jugar tibia O sea le dije Ay toro Ayúdame Me pongo a mi personaje Quiero conseguir No sé Mejores armaduras Porque era nivel bajo Y era un pezuñín Me dijo Ya mira Yo tengo un lugar Buenazo Me dijo el toro Vamos a ir A una Había como que Unas montañas A la parte alta Del mapa En la parte del norte Había unas montañas De gigantes Entonces tú ibas A esas montañas Y te encontrabas Con un montón de gigantes Y estos gigantes Podían dropear Una armadura Que era buena Para mi nivel Era relativamente Fácil De 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 conseguir Esta armadura Y Y eran fáciles De matar Más o menos Los gigantes Entonces dijo Vámonos a las montañas De los gigantes Sí es difícil Se iba a dar cuenta Yo creo Yo creo que se iba A dar cuenta Mi queridísimo Chris Y bueno Lo que les decía Fuimos Fuimos a la A la A la montaña esta De los gigantes Con el toro ¿No? Tal cual Tal cual Mi queridísimo Kevin Miren Ya hicimos La isla De los dinosaurios Ahora De Otoño Otoñal Y bueno Fuimos con el toro Pues a esto ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? En esa montañita Estábamos ahí Cazando Bueno El toro estaba manejando Mi personaje Yo me acuerdo Que en esa época Tenía en mi cuarto Bueno La casa de mis papás Era Tenía en el cuarto De mis papás Una Bicicleta estática Tenía yo No sé por qué Ni siquiera me acuerdo Por qué Pero la cosa es que Tenía una bicicleta Estática en mi cuarto Entonces yo estaba En la bicicleta Pedaleando Mientras lo veía Al toro Justo la bicicleta Estaba detrás del monitor De la computadora Entonces yo pedaleaba Mientras lo veía Al toro jugar tibia Con mi personaje Y aún recuerdo El momento Se me quedó grabado El toro estaba Matando a sus gigantes Y para entrar Para todo esto Para explicarles Un poco Cómo es este juego Es 2D Entonces los personajes Es como que Vista de águila Desde arriba Imagínense algo así Como celda Para la NES Por así decirles Vista de águila Desde arriba Y tú Solo te puedes mover En 9 bloques A tu alrededor Imagínense que estás parado En un cuadrado Y solo te puedo mover Arriba En diagonal Hacia los costados Abajo Y a la izquierda Y a la derecha Entonces ¿Qué pasaba? Si tú entrabas A algún lugar A un pasadizo Por ejemplo Que solo había Un caminito Y alguien se te paraba Al frente No podías salir Estabas atracado Estabas atracado Literalmente Porque no te podías mover Porque te estaban Bloqueando el paso Entonces ¿Qué pasaba? En estas montañas La entrada era justamente Un pasadizo Para salir de las montañas Tenías que pasar Por un pasadizo Si alguien te bloqueaba Bueno Te quedabas ahí Pues no Hasta que esta persona Decidiera moverse ¿Y qué pasó? Vinieron entre 3 A buscarme O sea A buscar a mi personaje Que el toro Estaba manejando En ese momento Entre 3 Le bloquearon la entrada O la salida Mejor dicho Al toro Y lo mataron Lo mataron De forma brutal Me acuerdo que acabamos De conseguir justo La armadura Que queríamos La armadura De los gigantes Lo encerraron Lo mataron ¿Y qué pasó? Se le cayó Justo La armadura Al personaje Se le cayó La armadura Que habíamos estado buscando Fue horrible También ese día Momentos Yo tengo recuerdos Bastante agridulces Con Tibia La verdad Yo no sé por qué Lo seguía jugando Lo jugué bastante Lo jugué Lo jugué Más de un año Creo Tibia Más de un año Un par de años Incluso Tibia Era una cosa loca También ¿Qué pasaba en Tibia? No sé por qué Tanto les estoy hablando De Tibia Si les aburre Que les hable de Tibia No sé por qué Estoy con el tema Ah, porque me preguntaron El origen del nombre Pero si les aburre Quieren que hablemos De otra cosa Normal Lo hacemos No sé a cuántos Les interesen Mis historias apestosas En Tibia En uno de los juegos Más brutales Que yo he jugado Jamás La verdad Tibia Don Tibia Una 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 pezuñada Ya bueno Y la cosa es que ¿Qué les iba a contar De Tibia? Algo Una historia triste También de Tibia Que me pasó En Don Tibia Tibia es re pezuña Dice Entonces sigue Ya, está bien Vamos a seguir contando Ah, ya me acordé Ya bueno ¿Qué pasaba en Tibia? También Con los magos Esto ya es una historia De Pepe el Mago Del personaje de Pepe el Mago ¿No? Los magos podían hacer runas Y las runas Eran como que Eran como que Tenías que conseguir primero Los materiales Para hacer las runas ¿No? Era como que Lo máximo Amor tal cual Tal cual Era amor-odio Mi queridísimo Kevin Tal cual amor-odio Ya bueno Y la cosa es que Tú podías armar estas runas O sea, como mago Armabas estas runas Que era como que En una piedra Era como que Casteabas en la piedra El spell Y luego podías Usar esta piedra Para tirar Para tirar los spells De manera automática Digamos, ¿no? Y tú incluso Le podías dar estas Estas runas Que creabas A otros jugadores Por ejemplo Un warrior No sé A cualquier otro jugador Que no podía castear magia Normalmente Y con esas runas Podían castear Entonces El punto es que Eran muy valiosas Ya, estas runas Eran súper valiosas Y cómo se casteaban O sea, cómo se hacían Te podías pasar Por ejemplo Había una que se llamaba Sadden Death Era una runa Era una runa que se llamaba Sadden Death O muerte súbita Esta runa Que podías hacer No me acuerdo ahorita Cuánto demoraba Pero creo que eran como Ocho horas Que te tenías que quedar Paradito Paradito Ocho horas Casteando tu runa O sea, como que te quedabas Paradito Y la runa se iba Se iba haciendo ¿No? En tu inventario Lo que sea Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente agarraba bots Entonces, tú agarrabas un bot Y lo dejabas al bot Era como que una computadorcita Que manejaba a tu personaje Tú le decías Ya, mira Quiero que castees estas runas Entonces el bot lo que hacía era Se ponía a castear tus runitas Tú obviamente tenías que Tenías que dejar el juego abierto Pero no tenías que estar ahí Pues, ¿no? El bot se encargaba de castear las runas Porque si no era inhumano De verdad Era inhumano Que tú consiguieras Una cantidad decente de runas No se podía, ¿no? Simplemente No era humano Entonces era obligatorio Prácticamente usar estos bots ¿Ya? Pero ¿Qué pasaba? Era peligroso usar estos bots Porque ya Como ya les he contado El mundo de Tibia Era un mundo muy duro Era un mundo muy complejo Un mundo muy complicado Donde la gente era súper agresiva Súper loca Entonces Si algún jugador Así de esos asesinos Te veía paradito Sin hacer nada Porque lo que el bot hacía Era quedarse paradito Sin hacer nada O sea, casteando las runas Nada más, ¿no? Entonces lo mataban Entonces si veían a alguien Ahí paradito Como que AFK Ese alien ya estaba muerto ¿No? Entonces, ¿qué hacía el bot? El bot Los bots comenzaron a evolucionar Comenzaron a evolucionar los bots Y llegó un momento En que tú podías hacer que el bot Por ejemplo Si el bot Como que tenía O sea, tú lo podías setear Lo podías programar al bot Para que si alguien se acercaba O sea, si alguien entraba En tu rango de visión Digamos, en tu pantalla Automáticamente ¡Bum! El bot deslogueaba tu cuenta Entonces ya desaparecía tu persona Entonces ya no te podían matar Eso pasaba Eso pasaba Si entraba un enemigo O una persona En tu área de visión Como que Para salvarte pues, ¿no? Porque si eso Entonces si tú regresabas a tu computadora Y veías que tu cuenta estaba deslogueada Alguien se acercó Y el bot me deslogueó No me salvó la vida El 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 Boturu El Boturu Sama Eso era así Pero No era No era infalible Esto del bot Y yo me acuerdo que eso fue Este es El momento en el que dejé De jugar Tibia Yo me acuerdo Por lo que pasó con eso Miren Yo le agarré cariño Al personaje de Pepe el Maus Y bien es cierto Nació como un asesino Simplemente para vengarme Y para sembrar el caos Como una especie de Joker En el mundo de Tibia Yo le llegué a agarrar Mucho cariño al personaje Ya no quería Ser un asesino En cierto momento Dije no Para qué Lo he leveleado bastante El personaje está bien Le va bien No Ya no quiero Va a ser un personaje de verdad Mi Pepe el Maus Ahora Lo voy a seguir usando Y nadie me lo va a impedir Entonces yo boteaba Yo boteaba Hacía mis runas Era feliz ¿Qué pasó? Un día Yo Me acuerdo que hacía esto De las runas En un desierto Yo me iba al fondo Había como que una ciudad En la parte de abajo Y tú subías 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 Llegabas a una parte Del desierto Cerca del agua Cerca del mar Era un desierto con mar Donde No había Nadie pasaba Por ahí Nunca Entonces yo Yo descubrí Que ese era un buen lugar Para hacer mis runas Entonces siempre Que me iba a la universidad Por ejemplo Dejaba mi bot Haciendo runas ¿No? En este En este lugar En el desierto Pero un día Regresé Mis maguitos y maguitas A una escena espantosa Regresé Para todo esto Era el bot Que se supone Ya te podía desloguear Era el bot Que supuestamente Estaba hecho Para que no te mataran ¿No? Llegué y estaba muerto Mi personaje Pepe el mago Tirado en el suelo Se le había caído Todo Una desgracia O sea Fue horrible No entendía Qué demonios había pasado Y luego vi al culpable ¿Saben quién era el culpable? Una mosquita En ese desierto Habían esos enemigos Que eran como unas mosquitas Que avanzaban raro Se movían raro Las mosquitas Era como que Se movían Un cuadradito Por rato Extraño Se movían ya Entonces El bot No las computaba bien A esas mosquitas El bot Como que Las mosquitas Como que lo confundían El bot No las detectaba Y Al no detectarlas No se deslogueaba Entonces ¿Qué pasó? Estas mosquitas Bueno Una de estas mosquitas Se metió en la pantalla Y Hizo que ya El bot Hizo que ya no funcionara Lo del deslogueo Entonces Alguien se acercó Vio Y me mató Me mató Y me robó Todas las runas Todo se cayó Y esa fue Esa fue la gota Que derramó el vaso Esa fue la gota Que derramó el vaso Que hizo que yo dijera Ya no Ya no voy a jugar tibia Ya no puedo más Dije Pero antes de irme Se volvió loco Pepe el mago Se volvió loco Fui al pueblito Me acuerdo Fui al pueblito Y había El pueblito era un lugar Relativamente seguro Entre comillas Porque era la ciudad La gente no se mataba En la ciudad Todos respetaban Pepe el mago No respetó a nadie Pepe el mago Se metió al pueblito Vio personas AFK Paradas En la puerta de su casa Y Les tiré todas mis runas A todos Maté como a tres Así se armó una guerra Ahí Maté como a tres personas Me mataron obviamente Pero ya el daño estaba hecho Y esa fue la última vez Que yo jugué tibia Esa fue la última vez Mis maguitos y maguitas Que yo jugué tibia Nunca más Volví a tocar ese juego Nunca más Lo volvería a tocar Tampoco Y ya Me liberó Me liberó Me liberó Y esa fue la No sé Ya como entrar a esa cuenta De Pepe el mago No sé si exista Pero sería genial Sería genial Por poder entrar algún día Encontrar la manera De reingresar A la cuenta de Pepe el mago Y ver Como demonios está ¿No? Como demonios está Esa cuenta Si seguirá existiendo Seguirá activa Yo no creo La verdad Yo no creo La verdad Algo se quebró Tal cual Si No ya estaba quebrado Pero eso fue ya Como que la gota Que derramó el vaso Mi queridísimo Mi queridísimo Kevin Berto La gota Que derramó el bazuki Eso fue Eso fue compañero Ya fue too much Fue demasiado La verdad Ya no pude más Ya no pude más Por lo menos Se quitó el vicio Si pues Me hizo Me hizo bien Me hizo bien La verdad Me hizo La verdad Pero no No volvería a jugar Tibia En realidad Luego de esa experiencia Con Tibia Yo no volví a tocar Un MMORPG Uno de estos juegos De multijugador Online RPG Por varios años Hasta que hace poco He comenzado a jugar El Final Fantasy 14 Pero no lo juego Casi nada No lo juego Casi nada Pero lo hemos jugado Al guito Y hemos comenzado A jugarlo Con mis Con mis amigos Pero no Me dejó Me dejó bien Bien traumado La verdad Bien traumatizado Saludos para Bastian123471 Saluditos Crack Van a relancear Una lección limitada Van a relancear Una lección original ¿En serio? ¿Quién está haciendo eso? Los de Limited Run Games Seguro Ellos hacen unas cosas Bien locas Ellos hacen Ellos hacen Unas cosas Bien locasas Los de Limited Orano Games Unas cosas Bien oratescas Bien hermosas La truque Yes La truque Yes ¿Jugarías Tibia en directo? No creo Bien aburrido Tibia En verdad O sea Busquen gameplay Miren Métanse a YouTube Pongan Tibia gameplay Van a verlo Pesuñín No es por hablar mal De Tibia ¿Ya? No es por hablar mal De Tibia Pero No sé No sé a cuántos Les podría gustar Don Tibia La verdad Es un juego De nicho De recontra nicho De recontra nicho Es un juego Para tryhards Creo yo Para la gente Así que le gusta Tryhardear como loca Y a Tibia Tibia es el juego Para ti Pero si no No Si no No Hay otros mejores Muchos mejores Multijugadores De rol Si es que le gustan Ese tipo de juegos ¿Eh? Pa Ya lo creo que yes Pero bueno De repente Yo creo que sin Tibia ¿No? Tengo que agradecerle a Tibia Porque sin Tibia Pepe el Mago Tal vez no existiría Al menos el nombre ¿No? Así que tengo que agradecerle a Tibia El nacimiento De Pepe el Mago Tengo que agradecérselo Tengo que agradecérselo Si Si lo vi Mañana sale Creo ¿No? El evento Del PVZ2 Si 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 Mañana lo voy a estar probando De todas maneras Sonic ya está en Netflix Oh ¿En serio? La Sonic 1 Buenísimo La tengo que ver Nunca vi Sonic 1 Nunca vi la Sonic 1 ¿Ah? El origen de mi nickname es ¿Qué nombre suena genial? La palabra Dark suena genial Pero nada original Y si le doy vuelta Ah Que buena Ahora si es una genialidad Krat X Krat Krat Dark al revés Buena historia de origen Vaya contando sus historias de origen De los nicknames Hay cosas bien interesantes ¿Ah? Bien interesantes Las Las Ovas De los nicknames ¿No? Esa está buena Kratus Kratus Yo no sé por qué lo relacionaba con Los Kremlins De Donkey Kong Country Tu nickname No sé por qué Sentía que era como que Algo de Donkey Kong Country En mi cabeza Pezuñina lo pensaba así Pero ya veo que no Kratus Kratus Ya veo que No Sería bueno ¿Saben qué? Acá Voy a venir con Yoshi Y lo voy a abandonar Porque necesito ese footage También Abandonar a un Yoshi En este tubo Así que lo voy a hacer No creo No creo Chris La verdad que no creo Que jugaría Tibia Como les conté Es un juego que requiere Demasiado tiempo Y no tengo el tiempo Ahorita para jugar Un juego tan exigente Mi queridísimo Chris Aparte que jugaría Otras cosas Otras cosas Sí También los LG ¿No? Buena Dorian Buena Don Dorian Saludos para Ricardo Al X Peruano Saluditos Vamos a sacar el secreto Pero Antes de hacerlo Vamos a Conseguir un Yoshi Berto Mi nickname De esa De esa De esa De esa magnitud ¿No? De esa magnitud Berta Ya lo creo que No Paparada Orf ¿Me harías algún directo Haciendo speedruns? Claro Si hemos hecho Yo speedruneo Este juego No tengo un gran tiempo Pero me divierto Speedruneándolo Empiezan su nombre Por K Buena esa pepal Cara sonriente Ajá Grande Carat Carat Sí Tal vez por eso ¿No? Por lo de las K Sí yo creo que es por eso Pero lo de speedrun Sí raneo este juego No soy súper veloz Pero Me defiendo Creo yo Me 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 defiendo Creo Creo yo Creo yo El otro día El toro Me estaba enseñando Un truco Bastante buenardo Es un glitch Bien loco Ah sí Va a salir la planta Metrallado No tenía idea De que saliera una nueva planta Para Plants vs Zombies 2 Pero nada Lo voy a chequear Lo voy a chequear Me imagino que junto Con el cumpleaños Pues ¿No? De plantas Contra Zombies Me imagino yo Vanilla Secret Let's go Tenemos que avanzar por acá Vamos a llegar A este castillo De Ludwig De Ludwig Y luego vamos a Esta parte Este nivel Es hermoso Hermoso Pero Petsuñuelín Pau Pau Protector de la tierra de la PS2 TPL 9 sus. Ben 10. El mío era Mario 3. Uno de los tantos. ¿No? Yo sí me pegaba duro, de pequeñín. Yo sí que me pegaba duro, mi hermano. Eso sí te voy a decir. Otro que recuerdo así viciadas épicas era, por ejemplo, con Final Fantasy. Con los Final Fantasy yo me metí unas viciadas locas. Con el 10. Con el 9. Yo me los pasaba en una semana esos juegos. Y son juegos largos. Yo me metí unas viciadas bien bravas. Otra viciada que recuerdo bastante, con bastante cariño también, fue con Gears of War 1. Con el primer Gears of War. A mí me sorprendió mucho los gráficos de ese juego. Fue como que el salto, pues, ¿no? De la generación de Play 2, Gamecube, a 360, Play 3. Y fue una cosa que a mí me impactó. Me impactó tanto que ese juego me lo vicié. Bueno, no es tan largo, ¿no? Pero me lo pasé en un día. Yo estaba... Yo no podía creer lo que veía en mis ojos con los gráficos del... del Gears of War. Fue una cosa de locos. Una... Una bonita... Un bonito recuerdo tengo con Gears of War. Con esa viciada pesuñuelina. La verdad, mi queridísimo... ¡CRAQUELET! ¡CRAQUELET! Pepe, ¿cuándo directo del Mario 3 al 100% sin monedas? Podríamos hacerlo. Hay un hack rom del Mario 3 que... Si agarras una moneda, te mata. Con ese hack rom se puede... Se puede hacer ese reto bien... 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 bien bacanudo, ¿eh? Bien magnífico, la verdad. Bien magnifiquein, ¿eh? A ver, estamos ahora... En la fortaleza. La fortaleza bajo el agua. La fortaleza sumergida. Una fortaleza muy interesante. Ya que, aunque ustedes no lo crean, es de las pocas fortalezas submarinas. Las pocas fortalezas acuáticas que hay en la saga. No hay muchas. Ustedes se ponen a pensar. Casi no hay fortalezas acuáticas. Entonces, lo hace... lo hace especial a este nivel. Lo hace especial. No soy muy fanático de... de los niveles acuáticos, pero... Es único. Y me da asco también. Me da asco. ¿Por qué me está haciendo este daño la fortaleza acuática? Parapampam. Pararam. 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 Rapapararam. Un zuomp acuático ahí. Ese sí baja a toda velocidad, ¿no? Ese no cree en nadie. Ese thwomp. ¡Ay, ay, ay! Casi me voy al re Diabolus ahí, ¿eh? Pararam. Parapapararam. A ver. Tenemos a los resnors. Este no es el nick que uso actualmente, pero su historia data de que me gusta mucho el violín tradicional. Ajá. Oh. Es algo así como el hermano gemelo del violín. Interesante. Así que claramente la única opción viola para mí era hacer... Hacer algo así como una versión alterna de esa persona. Así que por eso resultó Fiddle Dummy. Interesante, ¿eh? Qué genial. Qué genial. Muy, muy, pero que muy genial, ¿eh? Vamos a traer al Yoshi Azul, creo yo, ¿no? Ah, bueno. Vamos a traer... Este nivel es complicado, ¿eh? Saludos para el gran ratón Miguelito. Grande Miguelín. Gran saludo para ti, mi hermano. En mi papal. Los días ya no son buenos días. Solo son días sin tus primos. Oh, no. Éxito en todo lo que andes haciendo. Lo máximo. Un genio. Gracias. Gracias, compañero. Ahí vamos. Ahí vamos dándole al mago. Por eso andamos tan ocupados. Pero ya vamos a volver ahí con más streams. No te preocupes, crack. No te preocupes, hermanito. Boom. Blim. Blum. Blam. Blem. Blom. Blum. Blam. Blim. Qué bonito. Blum. 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 Existe un Super Pepe World. Hay un Super Pepe World en... En Mario Maker 2. Yo he creado un mundo. No se ha terminado. No se si algún día lo termine, la verdad. El plan era hacerle ocho mundos, pero... Es un gran... Es un gran trabajo. Hacer eso. Y ahorita como que no tengo el tiempo para hacerlo. Pero tal vez algún día. Tal vez cuando acabe, mago regreso. ¿Tienes alguna deuda en la saga Mario? Yo la tengo con el Mario 3 de LAN. Quisiera jugarlo. Sí. Sí tengo... Tengo... No me he jugado el Mario Galaxy 2, por ejemplo. No me he jugado el Mario 3 de LAN tampoco. Y tengo más que me han faltado. Tengo más que me han faltado. Ahorita no recuerdo, pero sí debo tener más Mario que me han faltado. ¿Las monedas de dinosaurio son obligatorias para el 100%? No. Lo que es obligatorio para el 100% son todas las salidas. Las salidas secretas, las salidas normales y todos los niveles, obviamente. Las monedas no cuentan. No cuentan para el 100%. Parapapam. Saluditos, Pepe. Te extrañamos, Pepe. La gran Carolinita. Muchas gracias, mi queridísima Carolinuelita. Lo máximo. Ahí andamos. Andamos por acá también. Andamos por acá también, mi queridísima Carolinichis. El Mario felino, dice Dorian. ¿Cuál es el Mario felino? ¿Te refieres al 3D LAN? No, el 3D World sí lo jugué. El 3D LAN no sale en Mario felino. El 3D LAN es para la 3DS. Es un juego para la 3DS. Otro que no jugué fue, por ejemplo, el New Super Mario Bros. 2. Me parece que no lo jugué. El 1 sí. Al 1 lo disfruté muchísimo cuando salió. Pero el 2 no. Ay, ay. Un super mundo de Pepe me lo imagino todo estameado de mágico opas jefe. No, no, no. Bien diseñados. Bueno, al menos creo yo que están bien diseñados los niveles. Les he metido ganas a los niveles del Super Pepe World. Mi queridísimo Dancito Ladderlupan. Ay, ay, ay. Vamos a volar como locos, ¿eh? Vamos a volar hacia la meta. Pam 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 un dlc no me estoy preparando mentalmente para jugar ese dlc no sé cuándo la verdad no puedo prometer una fecha pero soy consciente de que ha salido un dlc de mi amiga pepa pija soy consciente soy muy consciente de ello y de aquello y bueno tengo que sacarle el platino el de play 5 a sacarle el platino lo 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 sacas en 10 minutos creo pero no lo he sacado así que eso eso está pendiente también de repente algún día lo hacemos lo hacemos en vivo lo de pepa pija pepe qué juegos piensas jugar con los vr tengo varios que quiero jugar me gustaría probar por ejemplo el resident 4 varios juegos de terror sino que el otro día los iba a instalar todo pero me llevé la sorpresa de que para poder jugar con los lentes de realidad virtual o sea para poder capturarlos en mi programa por dios el gran rector mo de leer está de regreso el genio de retro modeler y nada más y ¡Nada menos que con mil bitsazos! ¡Grande retro! ¡Muchas gracias, mi hermano! ¡Muchísimas gracias, mi queridísimo Retromodeler! ¡Un genial crack! Gracias, por eso es mi visuelo. ¿Qué nos dice Retromodeler? ¿Nos dice algo? ¡Nada nos dice! ¿Algún datito? ¡Nada nos regala nomás la musicota! ¡Muchísimas gracias, mi queridísimo Retromodeler! ¡El genio de los datos! ¡De los datos curiosos! ¡Gran abrazo para ti, mi hermano! ¡Muchas gracias! ¡Por esos mil bitsazos! ¿Cuál te llama más? Yo creo que el Galaxy 2 y el 3D Land me llaman por igual, ¿eh? El New Super Mario Bros. 2, no sé qué tanto. O sea, obviamente lo quisiera jugar. Es un Mario tradicional. Pero tanto, tanto he escuchado del Galaxy 2, mi queridísimo Krat Krat. Tantas cosas buenas he escuchado del Galaxy 2 que me curiosea mucho poder probarlo, la verdad. Y el 3D Land también se ve muy bonito. ¡Saludos para el gran DZ-Clown! ¡El gran Danny Ling! ¡El gran Danny Ling nos envía 100 bitsotes! ¡Grande Danny Ling! ¡Grande Danny Ling! ¡Grande Danny Ling! ¡Muchísimas gracias! ¡Inigualable como la musiquita! ¡Lo máximo! ¿Jugar a el Peppa Pig, amigos demon de LCE? Con ese juego te volverá un demon mentalmente Pepe el 9 Pepe Link Summit. Sí, el Peppa Pig. Una, una, una locura. El gran Danilito Saldañita. Nunca falla con esos poemas, ¿eh? Con esos poemas y con esas musicuelitas. Se agradece mucho, hermano. Me gustaría comprarme un juego para Switch, pero no me decido si el Kirby en The Forgotten Land o Mario Odyssey. Sí. Uy, los dos son joyas, ¿ah? Los dos son joyas, pero depende. Pues ahí el que te llame más, ¿no? Los dos son juegazos. O sea, con los dos te la vas a pasar un millón de puntos. Mi queridísimo Sebancha. Te la vas a pasar mil millones de puntos, hermano. ¡Para, pa, pa! Mil millones, mil millones de puntos. Te lo aseguro, compañero. Te lo puedo garantizar. ¡Oh, la, la! El gran Retromodeler. ¡Uy, nos trae un dato curioso! ¡Hermoso! Me encantan los datos, los datos curiosos de Retromodeler, ¿ah? Me hacen muy feliz. Me ponen de buen humor, de mejor humor me ponen, del que ya estoy. Los datos de Retromodeler. Vamos, vamos a escuchar ese dato de Retromodeler, por favor. Silencio pusieron el dato de Retromodeler, como el meme que dice Silencio pusieron y luego ponen la musiquita. Y a Silencio pusieron el dato de Retromodeler. Eso es lo que pusieron. ¿Qué nos dice? Por favor. Oh, por Dios. Lo hacen por partes. Eso es algo común, bueno, no sé si común, pero es algo que hacemos en Mago también, por ejemplo, ¿ah? Oh, no, claro que sí, mi queridísimo Stally. 201, saludos, compañero. Saludos, Stally. Y volviendo al dato de Retromodeler, eso de hacerlo por partes, les explico. Normalmente los sprites los haces un solo sprite. Por ejemplo, no sé, acá el Koopa Troopa deben ser dos, ¿no? Es la cabeza por un lado y el Koopa por el otro. Está por partes este sprite. Pero es como que unido. Pero normalmente es un solo sprite, ¿no? Un solo dibujo, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero nosotros en Mago lo que hacemos para que hayan voces así de picardos es hacemos por partes algunos voces. O sea, le haces las manos por separado, por ejemplo. La cabeza. Entonces lo que puedes hacer haciéndolo por partes es que las manos se mueven por un lado, la cabeza por otro. Es una cosa bien genial, ¿ah? Bien, bien genial que te deja hacer unos efectazos bien locardos, la verdad. La verdad, ya lo van a ver. Ya tenemos varios voces por partes en Mago y todos son una hermosura. Todos son una preciosura. Todos son una maravilla. Eso es lo que son. Un jefe de juego será Rayman, dicen. No, no será Rayman. Pero sí, pues Rayman está por partes, de hecho, ¿no? Está por partes el Raymancito, ¿ah? Está por partes suquis el Rayman Bertus. No, pues. Ah, voy a volverme loco acá, ¿ah? Una locura he hecho. Una locura, pero todo sea para avanzar rápido en esta parte y no ser tan pesuñuelines, ¿ah? Acá vamos a tomar el atajo. Ah, no es como en Mario Maker, que los puedes matar a esos apestosos. El gran Retromodeler ha regalado una sub a Meta Knight Peluch. Un genio, Retromodeler. Un genio. Una gran persona, Retromodeler. Muchas gracias, Retromodeler. Y estoy seguro que Meta Knight está más que feliz con el regalazo que le has hecho, compañero, ¿ah? Ya lo creo que sí. Muchísimas gracias, Don Retro, Don E-mo-de-ler. No, ¿por qué hice eso? Por apurado. Por apurado. Por apurado, la tru, la tru que yes. La tru que chi. Para, 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 para. Adiós, Pepe, estoy triste, ¿por qué no me leerás? Oh, no. No, no se trata de leer el chat, pero bueno, estoy bien triste, espero que te pases el Mario World. No se es triste, crack. No, Staley, no se es triste, sé feliz. Tú sabes que ahí de cuando en cuando leemos el chat, así que tú tranquilo, Staley. No se es triste, más bien, quiero que estés feliz. Quisiera yo que tú estés muy feliz, Staley. Doscientos uno, muy, muy feliz, compañero. Eso es lo que tú tienes que estar feliz. Estamos jugando acá el Mario World, ¿cómo no vas a estar feliz, hermano? La estamos pasando bien acá, todos juntos, conversando, disfrutando. ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no estar felices, compañero? Saludos para Axelfer 2029B. Saluditos, crack. Me siento en la obligación, al igual que Modeler, de compartir un dato game. Por favor. Las brujas del Mayor Azmask están inspiradas en el monstruo de Flatwood. Sí. Una entidad extraterrestre vista en Estados Unidos en el condado de Braxton. Es verdad. Son los extraterrestres los que se inspiraron en Flatwood. No sé si se acuerdan ustedes que en una parte, cuando te vas al rancho este, al Romani Ranch, ¿no? Hay una parte en la que, en el día 3, creo, si haces ciertas cosas, puedes ir al rancho de Romani y te vas a encontrar con unos extraterrestres que quieren secuestrar a Malon, creo. No me acuerdo cómo se llamaba la amiguita. Y estos extraterrestres están basados en el monstruo de Flatwoods. Es verdad. Puede ser. El pingüino me encanta a mí. El pingüino, la capita también me gusta mucho. El mapache, uf. El tanuki, lo amo. Tengo muchos favoritos. La verdad, mi queridísimo Dorian. Muchos favoritos, compañero. El gran RetroModeler nos envía 100 bitsotes. Nos regala otro dato curioso. ¡Grande Retro! ¡Grande Retro! Por favor. Y lo más curioso es que la cabeza esta separa del cuerpo. Esto es así porque si no para la animación de la risa tendrían que gastar dos veces ocho tiles, pero... ¡Wow! No tenía ni idea de ese dato. Pero qué, ahorita terminamos de leer ese datazo de Retro, ¿ah? ¡No me suicidé! Ahorita terminamos de leer ese datazo de Retro. ¿Qué dice Retro? ¡Pero con la cabeza separada solo hay que incrementarla en su posición y...! ¡Oh! Chale, es un spoiler de mago. En el juego sale un mago, dice Dorian. Gran spoiler. Gran spoiler, compañero. Buen dato ese de los... No tenía idea de eso de los Magikupas RetroModeler. Una vez más, sorprendiendo a grandes y a chicos con sus datos. RetroModeler. Sorprendiendo a... 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 A grandes y a pequeños también, ¿no? A enormes y a... Y a pezuñas. Es correcto eso. Es correcto. Pero no se agradece RetroModeler. ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, pau! Aniversario de Plants vs. Zombies. Que comience en dos días. No te lo vayas a perder. No, no me lo pierdo. Ni de ninguna manera. Jesús LOL. De ninguna manguera, compito. Es más, creo que mañana comienza. Oh, estoy equivocado. El gran RetroModeler le ha regalado una sup a Damaniac GXD. Grande Damaniac. Lo máximo. Pau, pau, para, pau, pau. Muchas gracias RetroModeler. ¡Ah, 25 subs! ¡Oh, por Dios! ¿Son 25 subs? Oh, Dios mío. ¿En serio 25 subs? O se ha bloqueado este pezuñín. No lo sé. Una locura. Una locura de verdad. RetroGodeler. Por Dios, 25 subs. Gracias. Gracias infinitas, mi queridísimo RetroModeler. ¿Y a quién le cayeron esas 25 subs? Por favor, necesitamos saberlo. Y saluditos también para Kevin. Grande Kevin. Kirby, después del directo. Todavía no me paso el Kirby. Lo tengo que determinar el Kirby. Ya estoy muy cerquita. Estoy muy cerquita. ¡Ah, son 25 subs totales! Claro, miren la cantidad de subs que nos ha regalado el genio de RetroModeler. Lo máximo. Se aprecia RetroModeler. Muchísimas gracias, ¿ah? ¿Metroisvania muy bueno? Dice Alan Tellez. ¿Cómo te va, hermano? ¿Cuál Retroisvania? Ahorita voy a leer. Ahorita voy a leer lo que dice el crack. Blasphemous. Sí, lo quiero jugar el Blasphemous, ¿ah? Lo quiero jugar el Blasphemous. Me llama mucho la atención. Saludos para Stably 201. Tienes un gran saludo, mi hermano. Gran saludo, mi queridísimo Sally. Y sí, lo del Blasphemous, de todas maneras, lo voy a jugar ese juego. Ese juego sí lo tengo que jugar. Por obligación. Me llama mucho la atención. No, tranquilo, Dorian. Tú tranquilo, hermano. No te preocupes. RetroModeler es un genio. Eso es todo lo que sabemos aquí. Un genio RetroModeler. RetroModeler. Y ahí regaló otra sub. Por Dios. Se la dio a PapuXD07. Papu debe estar pues saltando en un pie. Que le ha caído ahí el regalo de RetroModeler. Saltando en un pie, Papu. Salta en un pie, Papu. ¡Qué genio! ¡Qué genio RetroModeler! RetroModeler es un genio. Sacrifica a mi Yoshi. ¡Claro que sí! El nivel secreto. Ese es el último nivel que yo descubrí en este juego. Ustedes saben. Para mí este es el nivel más secreto de todos. Este de acá. Porque la meta está súper escondida. Y encima tiene estos enemigos que son las manos de Mickey Mouse. Que sacan a los torpedos. ¿Han visto? Son las manos de Mickey, miren. A mí me sorprendió mucho cuando descubrí este nivel. La verdad. La verdad que sí, ¿eh? F Pro Yoshi, dicen. Había que sacrificarlo. En verdad. Para encontrar la salida. Una Sacrification, ¿eh? Una Sacrification Pepaurication. La única Manneration, creo yo. Su Creepypasta. Creepy Demon. Sí. Las manitos del diablo, ¿no? ¿Quién está metido ahí con esas manitos? ¿No? Es un trauma. Es un trauma, mi queridísimo Dorian. Una Creepypasta se podría hacer. Ya lo creo, ¿eh? Ya lo creo. ¡Ay! Ahí hay compita. Muy bien. Esto nos lleva al camino de las estrellas. Podríamos aprovechar en ir por el Yoshi Azul, creo yo, ¿no? Podríamos aprovechar en ir por el Yoshi Azul. Saludos para TommyLoo17. Podríamos hacer un revisión de un mod FNF llamado Dave & Bambi. Y The Golden Apple Strident Crisis tiene muchos misterios esos mods. Ah, ¿sí? Dave & Bambi. Dave & Bambi. Pero son muy... No tenía ni idea de Dave & Bambi. Los voy a chequear, Tomilio. Gracias por ahí por el dato, ¿eh? Los voy a chequear. Los tengo que chequear. ¿Cuál sería el nivel más difícil para ti de este juegazo? Hay una fortaleza. Creo que es la fortaleza 7. La de... La del último Koopaling. La que... No sé si es esa la que tiene las espinas esas que caen rapidazo del techo. Pero esa de ahí, la que caen unas espinas lo caza del techo. Saca Ocarina of Time mayores más que Unreal Engine. No creo. No, no creo. No creo que eso esté en sus planes, mi queridísimo Kuris. Pero sí, es tremendo. Es tremendo lo que se puede hacer con el Unreal Engine, la verdad. Interesante, Dorian. Muy interesante. Dave & Bambi. Qué nombre, ¿no? Dave & Bambi. Son nombres que le ponen a los mods. Son nombres bien locardos, la verdad. Unos nombres bien locuaces, la verdad. Los que les ponen a los... A los moders. Ey, ¿a dónde vas, Yoshi? Ey, ey, ey. Relájese con Peter. Relájese con Peter. Relájese con Peter. Relájese con Peter. Saludos para Tom, 53, 2, 1, 6, 5. Gran saludo, Tom. Uy, ay, ay. Me volví un poco loco ahí, ¿eh? Me volví un poco locardus. Un poco locuaz. Se viene Ludwig. Se viene Ludwig. Todo lentito, miren. Para, 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 para. Ey, no, pues Ludwig. ¿Cómo te vas a parar ahí? ¿Cómo te vas a parar ahí, hermano? Ahí no te puedo alcanzar. Ah, por Dios ¡Ulala! Tenemos 100 bitsazos más de Retromodeler Con otro dato curioso Dato curioso, dice el crack Para programar la Super NES Primero hay que setear 76 registros Primero, antes de poner un sprite en pantalla La Super NES tiene mucho más registros que la PCNG Wow, no sé que... Mira, te voy a ser bien sincero No sé que son registros, mi queridísimo Retromodeler Pero de hecho que... Debe ser algo bien locardo y bien complicado, ¿no? Una locura lo que nos dice el Retromodeler Un genio de la programación Creo yo Creo yo Grande Retromodeler Grande Retromodeler con esos datazos, ¿eh? ¡Qué datotes los que nos suelta el Retromodeler! No creo No, no creo No, no creo, mi queridísimo Chris No creo que termine como Dragon Ball Evolution, la verdad Eh... Se viene en el 2023, pues, ¿no? No, yo creo que le va a ir bien a esa película Y yo creo que va a ser una buena película Miyamoto está bien metido, está supervisando Así que dudo que haga un mamarracho, la verdad Eh... Shigeru jamás lo permitiría, ¿no? Entonces, no, yo estoy tranquilo por ese lado Yo sé que eso va a ser un buen producto El momento... Cuando salga la película Yo sé que va a ser un buen producto, mi hermano Yo lo sé Yo lo sé Y bueno, estoy emocionado porque ya... Porque ya salga, pues, ¿no? Me emociona la verdad, ¿eh? Me emociona la verdad El gran Retromodeler acaba de regalar otra sub Para Jesús Loil Jesús Loil Para el gran Jesús Loil Grande Retromodeler Muchas gracias Y estoy seguro que Jesús está feliz, pues, mi hermano Está contento, Jesús Está más que contento Grande crack Grande Retro Ahí está Jesús Agradeciéndole a Retro personalmente Un caballero, Jesús Loil Muy educado Grande Así me gusta Una comunidad hermosa, preciosa y maravillosa Como la que tenemos por aquí De gente increíble Claro que sí Claro que yes Si sale película de Mario Podrían hacer películas de Mega Man X En anime como el día de Sigma Serían un éxito Si, pero no creo que lo hagan mi hermanillo Dudo que lo hagan Chris, pero sería hermoso Sería hermoso, de que sería hermoso Sería hermoso La película de Mario ya está confirmada La película de Mario Si que ha quedado confirmada Será cabrada de Zelda Miren, yo creo que si le va bien a Mario A la película, yo creo que Nintendo Se va a animar en hacer más Más películas, yo creo que sí ¿Y por qué lo digo? Porque Fíjense ustedes Está, de hace unos años Está muy metido en el tema de celulares Por ejemplo, haciendo juegos para celulares Entonces eso a mí me dice Y esto con la película Los parques de diversiones Que está haciendo con el Mario World Eso me dice que Nintendo Quiere expandir sus horizontes Así que no me sorprendería Que veamos películas de otras De otras sagas ¿Saben qué sería bueno? Que creo que se prestaría bastante Además de Zelda Metroid Yo creo que se podrían hacer buenas cosas Con Metroid Hasta no me sorprendería pronto Que anuncien de repente Una serie animada Para Netflix Por ejemplo O algo así De alguna de sus sagas No me extrañaría Si imaginan una de Animal Crossing Por ejemplo Una seriecita de Animal Crossing Con Tom Nook Todos los personajes Estaría bueno Estaría bueno Yo creo que hay mucho material ahí Y yo creo que Nintendo Está explorando esas posibilidades Pero me imagino que depende De cómo le vaya Pues a la película de Mario Que yo creo Que le va a ir bien Yo creo que va a ser un hit La verdad Si me preguntan a mí Yo creo que le va a ir re bien Le va a ir re bien Es Mario Es Mario Una pregunta Porque los copatropas De los Mario De ahora si les quitan Su caparazo No intentan volver a meterse Pero en el Mario World Los copatropas azules Lo patean Si no fuese nada No fuese nada Algunos Hay unos copatropas Que patean No solo los azules Sino todos los caparazones Hay unos enemigos Que están programados Para hacer eso Para tener más variedad Oiga y tenemos A Retromodeler Que le regaló Una sub A Brandon 190S Lo máximo Grande 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 Retromodeler Y saluditos Pues Para Brandon Que ya es Suscriptor Gracias al genio De Retromodeler Claro que yes Claro que sí Claro que yes Uru desurusam A ver Vamos No No ¡Noooo! Florecilla de fuego No, de Yoshi dicen Lo perdimos al Yoshi ¡Ulalá! ¡Ulalí! ¡Tenemos 100 bitsotes de Retromodeler! Tiene la insignia de mayor donador de bits Retromodeler Como no podía ser de otra manera Un grande Retromodeler ¡Muchas gracias por esos 100 bitsotes! ¡Por ese músico de Longus! ¡Pam! ¡Pam! ¡Param! 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 ¡Grande Retro! ¡Lo máximo! Un genio Un genio Don Retro Don Modeler Y miren, acá vamos a ver un enemigo único El jugador de fútbol americano que convoca a los pescaditos ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Miren ese payaso! ¡Miren ese gracioso! ¡Un gracioso, pues! ¡Un gracioso! Solo... Ay, no lo quería matar No lo iba a matar Lo iba a dejar vivo solo porque es un chistoso Pues ya... Tuve que... Tuve que matarlo al pezuñas Y bueno, lo vamos a dejar por aquí No creo que podamos terminar... ¡Oh, por Dios! Miren, solo porque Retromodeler mandó 100 bitsazos Solo porque mandó una musiquita voy a jugar un nivel más Un nivel más por Retromodeler, ¿ah? A Retromodeler hay que agradecerle que estamos jugando este otro nivelote Eh... Vamos a dejarlo para hacer una parte 2 del stream Y completarlo ahí sí al 100% Para completarlo al 100% Ya se me ha hecho un poco tarde mis maguelos y maguelas Pero volveremos... Y lo completaremos Vamos a dejarlo grabadito, ¿ah? Pero por Retromodeler un nivelazo más Y se lo dedicamos a Retromodeler el nivel Por supuesto que claro que yes Se lo dedicamos al retro Pero ¿cómo no? ¿Y cómo no va a ser? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¡Para pa pa pa! ¡Salud! ¡Y ha regalado una sub para Marco Sirión! ¡Grande! 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 Jerry2310 ¡Muchas gracias hermano! ¡Gracias por ese apoyo compañero! ¡Gran abrazo para ti! Y el Retromodeler la regaló No sé si se enteraron de las buenas nuevas Le regaló a Marco Sirión Ahí está Ya apareció ahí la sub de regalo de Retromodeler De Genio Modeler Lo máximo el Retro Lo máximo el Modeler Lo máximo el Modeler ¡Pau! Completamos esto Bueno igual tengo que regresar para hacer los demás niveles Ya que queremos hacer al 100% ¡Oh por dios! Y Retromodeler le ha regalado otra sub a Xerox 019 Está on fire Está como Papá Noel Retromodeler Regalando subs Pero a diestra y siniestra Un genio Retromodeler Un verdadero genio Grande Dorian Dorian está impresionado Un genio Gran saludo pues Dorian Gran abrazo también hermano Parapapar Rrapapapar Parapapar Parapapar Parapapap Parapapap Se murió el Yoshi Pa 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 El Yoshi se murió Ra pa 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 ra 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 Muy bien, lo vamos a dejar por aquí mis maguelos y maguelas Y Retromodeler nos va a enviar 100 bits ¡Oh, te no lo puedo creer! Ra pa 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 Vamos a hacer el nivel de la casa embrujada por Retromodeler Vamos a hacer el nivel de la casa embrujada por Retromodeler Vamos a hacerlo Vamos a terminar completando el bosque de la locura gracias a Retromodeler, ¿ah? No, pero ya en serio tengo que terminarlo Porque si no voy a ser un verdadero pezuñín Ya lo creo que sí Muchas gracias mi queridísimo Retromodeler Por eso 100 bitsazos, un genio Muchas gracias hermano Vamos a dedicarle ese nivel también al Retro También al Retro, también al Modeler, ¿ah? También al Retro, también al Modeler Grande Kevin, muchas gracias por esos bitsazos hermano Muchísimas gracias compañeros Y tenemos a Jerry 2310 que ha enviado 100 bitsuelos Ahorita suena el musicuelón Ahí está El musicuelón del gran Jerry Lo máximo el crack Lo máximo el crack ¡Aaah! ¡Au! ¡Au! Volverás a jugar Binding of Faison Y de todas maneras Volveremos a Binding of Faison Eso sí Volveremos 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 cracks Retro no eres el único ¡Ah, grande Jerry! Muchas gracias por esos 100 bitsazos Muchísimas gracias por ese Musi Cuelón Muy bien cracks Ahora sí ¡Uh la la! Retromodeler Acaba de regalar ahí una sub Para The Soldier Nel TV Lo máximo Gracias Retromodeler De verdad De verdad Mi hermano Que aprecio muchísimo Pero muchísimo Todo ese apoyo que brindas por acá hermano Se aprecia de corazón Gran abrazo para ti Mi queridísimo Retromodeler Ahora sí Lo dejamos por ahí Mis maguitos y maguitas Se les quieren muchísimo Muchas gracias por la compañía Voy a tratar de hacer stream prontito Pero ya saben Si no me ven por acá En unos días Es porque estamos ahí Dándole a 1000% a mago Que ya se viene Faltan pocas semanas Para el lanzamiento de mago Así que Espérenlo con ansias Ya van a ver Que va a valer la pena Cracks Cuídense mucho Se les quiere Chaucito Oigan Claro que Yes No 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 Gracias.